Cientos de nicaragüenses que se han exiliado en otros países están sufriendo las afectaciones económicas de la pandemia de coronavirus, ya que no están devengando ingresos, lo que se verá reflejado en el envío de remesas, asegura Vicente Santamaría de la diáspora global nicaragüense. Nosotros hemos estado en permanente comunicación con el exilio, tanto en Costa Rica, en los Estados Unidos, en España y realmente es preocupante si sumamos el tema de la pandemia a las condiciones de nuestros hermanos nicaragüenses exiliados, los cuales realizan labores casi a diario, o sea, ganan por el día trabajado y lógicamente el estar encerrados, el estar de una otra manera aislado producto de la pandemia, pues está complicando más el exilio y la forma de vida de ellos. Es bastante complicado, creo que también va a haber en los próximos meses un golpe económico, producto de que las remesas familiares se van a caer, dado que la plata que mandan nuestros hermanos exiliados de una u otra manera hacia nuestros hermanos acá por Nicaragua se disminuiría, dado que van a tener que solventar un sinnúmero de situaciones de ellos. De igual manera, Santamaría refiere que la diáspora está enfocada en que los exiliados preserven su vida y que posteriormente continuarán trabajando en su organización. En realidad ahorita nosotros hemos focalizado los esfuerzos en buscar de qué manera las personas en el exilio, nuestros líderes en el exilio, se resguarden con su familia. Es un momento de buscar más bien cómo preservar la vida, como bien esencial, como bien lo señala inclusive nuestra normativa jurídica y partamos de la vida familiar, en familia, de estar en nuestros hogares y de estar cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que las autoridades de salud nos indican. Y si no nos indican en Nicaragua, pues nos podemos guiar por las autoridades del extranjero que han dado muy buenas medidas preventivas contra la enfermedad. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.